Vamos, niños. Tenemos que hacer un muñeco de nieve para hacernos una foto y que nos vea mami. ¿Y mami por qué no ha venido? Ya sabes que los bebés son muy pequeños y aquí hace mucho frío para ellos. ¡Cuidado, hermanita! ¡Tengo el patín más veloz de toda la nieve! ¡Me has pasado por encima! ¡Papi, papi! ¡Me duele todo! ¡La leche, Carlitos! ¡Te dije que tuvieses cuidado! ¡Ha sido ella! ¡Se ha puesto en el medio! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos que llevarla al hospital! No hay por qué preocuparse. Solo ha tenido un pequeño chichón y un esguince de tobillo. Le haremos unas placas y veremos que no haya nada más roto. ¡Cómo mola, hermanita! ¡Te van a mirar por dentro! ¡Cállate, Carlitos! ¡No pienso hablarte en meses! Eso va a ser imposible. Tú no te callas ni debajo del agua. ¡Ya vale, chicos! A ver ahora cómo se lo decimos a tu mami. Y a ver cómo llegamos a casa con tu hermana y una silla de ruedas. ¡Uf! ¡Menudo marrón! ¿Y vosotros, amigos? ¿Podéis mandarme vuestros likes para ayudarme a que mami no sea muy severa conmigo? ¡Suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita! ¡Y quedaros hasta el final del vídeo! ¡Será interesante! Bueno, Iris, tengo que decirte que todo está bien. Puedes elegir entre estas sillas de ruedas para llevarte. ¿Qué te parece? ¡Guay! Me gusta mucho esta de arcoiris. ¿Por qué será? Ahora, niños, vamos a casa. Ir pensando cómo decírsela a vuestra madre. ¡Cariño! ¡Ya estamos en casa! Vaya, no os esperaba tan pronto. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¡Cañón, mami! ¡Sólo que... ¡Sólo que tuvimos un pequeño accidente! Ya habéis perdido el trineo, ¿a que sí? No, no es eso, mami. Hemos traído todo. Y algo más. Oye, ¿y a todo esto? ¿Dónde está Iris? Estoy aquí, mami. Este fue el pequeño percance. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi bebé! ¿Pero qué habéis hecho con mi niña? ¿No podrá andar más? ¡Ay, cómo de grave es el accidente! No te pongas histérica, mujer. Solo ha sido un esguince de tobillo y un chichón. Os lo dije. Iris es muy pequeña para esquiar. ¡Ay, mi pobre pequeñita! Mami, no seas dramática. Iris solo tiene un chichón. Y la silla de ruedas es para que no apoye el pie en el suelo, para que se esté quietecita. Vosotros diréis lo que queráis, pero ahora todas mis atenciones serán para Iris. ¡Chúpate esa, Carlitos! Voy a ser la niña mimada por un tiempo. Dijo el médico que una semana no te pases, hermanita. Está bien, chicos. Carlitos, tú y yo atenderemos a los mellizos y mami atenderá a Iris. Eso es. Yo solo atenderé a mi pequeña Iris. Cariño, ¿quieres una taza de chocolate? Te traeré también unos bollitos que ha hecho mami. Sí, mami. ¡Qué rico! ¡Miam, miam, 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 miam! Oye, ¿y qué pasa? ¿Es que para mí no hay bollitos? No, Carlitos. Tú y yo a bañar a los mellizos. No, si al final esto me va a gustar caro. Niños, poned atención, por favor. Hoy tenemos a Iris en una silla de ruedas. Tuvo un pequeño accidente en la nieve, pero como veréis se encuentra bien, aunque la tendremos que atender entre todos un poquito, ¿vale? ¡Hola, Iris! ¡Qué pasada! Eso de ir en silla de ruedas tiene que molar, mazo. No te creas, es bastante aburrido. No puedes correr con tus piernas, pero bueno, por otro lado vas motorizada. ¡Oh, wow! Esa silla de ruedas es una maravilla. Tiene los colores del arco iris. Me pregunto por qué será. Pero, Iris, ¿estás muy accidentada? ¿Tú qué crees, Camila? Si voy a una silla de ruedas es porque mi accidente será importante. ¡Ay! ¿Pero te vas a morir? No, Camila. Claro que no me voy a morir. ¿Qué pregunta es esa? Venga, niños, todos al parque. Hoy tendremos media hora más de juegos. ¡Yupi! Esa es la mejor hora del día. ¡Jupitas! Yo no podré jugar, señorita Elena. ¿Sabes una cosa, Iris? Nosotras nos quedaremos viendo una peli de dibujos. Y haré unas palomitas de mantequilla, como si estuviésemos en el cine. ¡Genial! ¡Es usted genial, señorita Elena! Pero, oye, no se lo digas a los demás niños. Seguro que dejan todo y se apuntan. Oye, hemos visto que aquí se está formando un cine. ¿Nos podemos quedar? Al final nos han pillado, Iris. Tendremos que dejarles pasar. ¡Bien! Una hora después... ¿Así que te ha ido bien en la guardería, cariño? Sí, papi. Fui la alumna más mimada de todos los tiempos. No, si está claro que te hice un favor. Ahora tengo que recoger yo tu cuarto y tú ahí sentada en la sillita de la reina. Pues, ¿sabes qué, hermanito? Tú ahora puedes subirte a los árboles si quieres y yo no puedo moverme de aquí. No te creas que esto es tan divertido. ¿Qué os parece si nos tomamos unos helados? Sí, papi. Que sean dobles. Yo te empujo, hermanita. ¡Vamos allá! Despacito, Carlitos, que te conozco. No seas llorona, hermanita. Y agárrate fuerte. ¡Ay! ¡Tocorro! ¡No, Carlitos! ¡Tu hermana! Pero bueno, otra vez ustedes por aquí. ¿Es que se han empeñado en acabar con esta niña o qué les pasa? Pues, sin querer, doctor. Estoy empezando a sospechar que Carlitos quiere heredar mis cosas. No vayamos a exagerar. A tu hermano se le fue la mano y ya está castigado. Pero de ahí a que quiera heredar tus cosas es mucho decir, cariño. Pues nada, la niña solo tiene unos hematomas. Y hagan el favor de tener más cuidadito. O tendré que dar parte a las autoridades. ¡Eso, eso! ¡Que metan a mi hermano en la cárcel! ¡No! ¡A la cárcel no! Pues de ahora en adelante tendrás que tener mucho cuidadito con tu hermana. Si no, seré yo mismo quien te lleve a la cárcel. Venga, vamos, chicos. Y otra vez a contarle a mami que Iris tuvo un accidente. ¿Cómo? ¿Otra vez la niña al hospital? Esta es la última vez que le dejo ir con vosotros a ningún sitio. A partir de ahora vendrá conmigo donde yo vaya. Y ahora mismo nos vamos a merendar a la cafetería de los Donuts. Y yo, mami, tú mejor te quedas aquí. Jopetas, sabía que esto pasaría. ¡Qué bien, mami! Tú y yo tomando un refresco en la cafetería como dos adolescentes. Eso de que me llames adolescente me ha gustado. ¡Ay, ay, ay! Pero por Dios, ¿qué le ha pasado a la bebé? Hay que ver qué poco cuidado tenéis con los niños. Yo creo que tenéis demasiados y luego no os da tiempo a cuidarlos a todos. ¡Uy, perdón! Creo que me he pasado un poco. Sí que te has pasado un poco, Tomasa. Iris tuvo un pequeño accidente en Sierra Nevada. Mi hermanito me pasó por encima con un patín de esquí. Hay que ver. Pobre mi pequeña Iris. No se preocupe, Tomasa. Estoy bien. Solo es un esguince. Aunque bueno, luego mi hermanito tiró de mí tan fuerte que fui a parar con las sillas de ruedas a unos matorrales. Caramba, ese niño es un poco peligroso, ¿no? Bueno, digamos que es un poquito travieso. ¿Quiere tomarse un helado con nosotras, Tomasa? No, 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 no. Mejor me voy a casa. No quisiera encontrarme con Carlitos por las escaleras. Adiós. Pobre Carlitos. Todo el mundo va a pensar que es un delincuente. Creo que no deberíamos contar más que fue Carlitos el que te causó este accidente. Papi, Camila no quiere comerse el biberón. Pues tendrás que intentarlo. Y más vale que tengas cuidado con tu hermanita, bebé. Si no quieres que llegue mami y nos echa a los dos de casa. Está bien, bebota. Si te tomas el biberón, te dejaré jugar con mi juego favorito. Vamos, Daniel. Ahora te toca a ti. Hay que tomarse todo el biberón para hacerse grandote como tu hermano. Hola, chicos. Ya estamos aquí. ¿Qué tal los mellizos? Todo bien, mami. Les hemos bañado y les hemos dado el biberón. Iris, ¿quieres que te ayude a bañarte? Sí, Carlitos. Gracias. Eres muy amable. Vaya, Carlitos. Qué predispuesto estás. Claro, mami. Es que ya no sé cómo hacer para que me perdonéis por mi mala cabeza. Bueno, Carlitos. En realidad, tú no tuviste la culpa. Yo también estaba en medio y con la silla de ruedas no tenía puesta la marcha. Por eso salió volando. ¿Lo dices en serio? ¿Entonces estoy perdonado? Claro que sí, cariño. No vamos a hacer un drama de todo esto. Todo ha sido un fatídico accidente. Nada más. Oh, mami. Gracias. Iris, eres una hermanita encantadora. Ahora vamos al baño que ya tengo preparada la bañera. Vamos, Iris. Ya te puedes meter. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El agua quema, Carlitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! Ahora te echo agua fría. Desde luego, hermanito, que no tienes solución. Ya te vale. Amiguitos, cuidado a vuestros hermanitos. Larga vida a la imaginación y larga vida a los videojuegos. Corazones de colores para todos mis seguidores. ¡Horre, unicornio!